Hola amigos, soy Honoria Pérez. Bienvenidos a una nueva lección de la Academia de Dibujo Punto de Fuga. Estamos aprendiendo a dibujar la perspectiva cónica a partir de sus dos dimensiones. Pero estamos diseñando a partir de esas dos dimensiones que ya hemos realizado. Ahora vamos a diseñar las tres dimensiones. No vamos a dibujar simplemente. Estamos diseñando en tres dimensiones. ¿Cómo debemos hacer en el inicio de un proceso de diseño de la arquitectura? A mano alzada hemos hecho unos esquemas iniciales bidimensionales de la planta arquitectónica y de sus diferentes alzados, sus cuatro vistas. Y a partir de ahí vamos a empezar a trabajar con un punto de fuga. ¿Cómo se visualiza ese diseño que ya hemos realizado esquemáticamente? Visualizándolo en tres dimensiones con el observador de frente. Ya hemos hecho la perspectiva cónica de la volumetría a partir de la proporción Fibonacci. Ahora ya empezamos a detallar, empezamos a convertir esa volumetría en algo un poco más relacionado a un objeto arquitectónico. No solamente vamos a dibujar la perspectiva, vamos a diseñar en ella, porque esa es la clave. Tenemos que estar diseñando en tres y en dos, en dos y en tres a la vez. No podemos dejar esa imagen tridimensional, espacial, interna o externa como un proceso final en la realización de cualquier diseño. Bien, y sin más, empezamos a trabajar y no se te olvide, cada vez que te suscribas, activar la campanita de notificaciones para que recibas mucho más información de valor que te estoy ofreciendo en esta Academia de Dibujo Punto de Fuga. Sin más, rueda video. Bien, continuamos con esta lección donde vamos a definir a partir de esos esquemas, esos sketch, esas ideas de diseño que hemos hecho y lo vamos a representar ahora sí en perspectiva, a partir del análisis de esta fachada, porque estamos ubicados, el punto de fuga está ubicado dependiendo acá, casi en el centro. O sea que va a estar más o menos ubicada por aquí. Y la línea de horizonte la tenemos acá. La idea es, ojo lo que les voy a decir, que en el proceso de diseño no nos concentremos solamente en el dibujo bidimensional. No dejen el dibujo tridimensional como último proceso cuando ya tengo, inclusive digitalizado, muchos de todos estos esquemas bidimensionales. No lo dejen de último. Recordemos que el ser humano observa en tres dimensiones y nosotros como diseñadores debemos ayudar a esa otra persona que no sabe nada de arquitectura, poder visualizar qué es lo que nosotros estamos planteando. Entonces, vamos a trabajar nuestra propuesta, esta que tenemos aquí, visualizada en perspectiva. Y empezamos con esta parte izquierda, digamos que es un, en la planta, no vemos el segundo piso, el segundo nivel, no lo tenemos, pero vamos a asumir de que ese elemento está más o menos con esta profundidad. O sea que ese ventanal está más atrás. Vamos a detallarlo en la perspectiva. Nos ayudamos con la regla. Y le damos. Observemos que la fachada está más adentro con respecto a este volumen. Está mucho más a la derecha. Vamos a proporcionarlo. Pero para eso vamos a buscar dónde está la esquina en la parte de atrás. Proyectamos. Y esta profundidad la voy a encontrar ayudándome con el punto de fuga. Lo intersecto con esta línea que es, digamos que la base. Pero recordemos que esta es la línea entre un volumen y otro. En la maqueta tenemos simplemente un elemento sobre el otro. Pero en la realidad, ese volumen de arriba del segundo piso debe estar penetrado en el que está en la parte inferior. Vamos a ver en la fachada, efectivamente, está más abajo, está debajo de esta esquina. Está conectado, es un elemento penetrado en el otro. Estructuralmente debe ser, tiene que ser, porque si esto es una placa, ella debe estar amarrada en este punto. Y aquí hay un colgante que puede estar más, en un nivel mucho más abajo. Vamos a proyectarlo. Este sería más o menos la, el espesor. Y el ancho, más o menos será, este. Proyectemos la profundidad. Se vería de esta manera, de acuerdo a mi idea de fachada. Aquí podemos detallar este ventanal. Bien, seguimos con el detalle del volumen que está en primer plano. Este que tenemos acá, en planta. Que es este mismo que tenemos acá. En forma de L, vamos a proporcionar. Y este detalle en la planta sí sé cómo es. Observen que hay un entrante, donde hay una zona verde y un ventanario en la parte de atrás. Entonces, debo buscar esta profundidad. Tanto arriba, como abajo. Seguimos viendo nuestra planta y nuestro alzado. No debemos dejar de mirarlo. Aquí encontramos ya nuestro muro. Ese muro. Que debe estar aquí. Y el ventanal tiene un muro, un antepecho en la parte de abajo. Vamos a proyectarlo. Y el espesor. Digamos que este sería, la zona verde. Estamos diseñando. No estamos dibujando en tres dimensiones, simplemente estamos diseñando en tres dimensiones lo que ya hemos pensado en dos. Seguimos acá. Encontramos aquí este volumen en la parte derecha. Es otro ventanal, pero digamos que no está tan adentro como el primero. No es mucho. Y el ventanal llega hasta el piso. Vamos a proyectar. Tiene la misma altura. Voy a proyectar esta misma altura por acá. Listo. Y el ventanal que tenemos acá. Vamos a darle el ancho del muro. La ventaja cuando estoy diseñando las tres dimensiones. A partir de esta idea que tengo bidimensional, es que me doy cuenta de que puedo tomar decisiones. Por ejemplo, ahora que veo que esto llega al piso no me agrada, no me agrada. Simplemente puedo cambiar cuando estoy viendo las tres dimensiones. Es mucho más. Analizo mucho más cuando estoy viendo las tres dimensiones que cuando veo las dos. Entonces, cuando ya veo esto diferente, porque este es un ventanal, no puede ser una puerta ventana hasta el piso. Entonces, acá simplemente me voy a mi fachada y empiezo a corregir. Entonces, fíjense que no es simplemente dibujar las tres dimensiones, sino que estoy diseñando y puedo ir corrigiendo en el momento que estoy observando esas tres dimensiones. Porque hay momentos en que en las dos dimensiones no visualizo mejor los resultados de mi diseño, sino que en las tres dimensiones es que me doy cuenta y tomo decisiones acerca de esto. Bien, ya tenemos esos tres dimensiones, vamos a ver qué pasa con el volumen que está detrás. Son unos, es un ventanal completamente desde el primero hasta el último nivel. Vamos a olvidarnos de esta profundidad. Y hacemos nuestro ventanal. Está en el mismo eje del volumen del primer piso, o sea que este punto es este mismo. Igual, ese volumen está penetrado en este. Le damos la profundidad a ese ventanal. Ese sería el ventanal que está detrás de estos elementos o de estas estructuras que estoy planteando acá. Vamos a hacer inicialmente el ventanal que es lo que está detrás. Bien, ahora sí, ya podemos hacer nuestros elementos verticales, estas estructuras que aparecen acá, que llegan hasta el segundo piso. ¡Gracias! 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 nuestro ventanal bien en el piso vamos a diseñar lo que es el piso la zona de piso de acceso y estamos ya casi listos definiendo las tres dimensiones de estas ideas pronto vamos a hacerle una zona verde que continúa y ambientes zona verde pisos y lo más importante para quien diseñamos que es el ser humano esta es la altura del ser humano proyecto hacia adelante y aquí trazamos nuestra figura humana y a la misma altura y 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 podemos devolvernos en el proceso de diseño hacia la planta y poder corregir la planta. La idea es esa, que no se acostumbre a diseñar solamente en dos dimensiones. Y el proceso de diseño es esto, trazos, esquemas, no hay nada detallado, no hay nada definido, pero ya cuando tengo estos esquemas me es mucho más fácil ya pensar esa volumetría y pensar en cómo va a ser mi forma definitiva. Y luego sí, puedo trabajar un render, puedo trabajar una infografía o aquí mismo, en el mismo programa, lo puedo trabajar con reglas, con colores, con toda la técnica y acabados de un render. Bien, ya hicimos este esquema. En la próxima lección continuaremos con la ubicación del observador a un lado, así como ya lo hemos proyectado de manera volumétrica. Bien, espero que sigan practicando, porque si no, todo se olvida. Amigos, nos vemos en la siguiente lección y no se te olvide, esto es Punto de Fuga.